Se llama Falsas Amistades, su compa la Isabela y la de Simona, dice más o menos así Falsas Amistades, ya no están los del ayer Si dinero no es el tema, no hacen casi ni te pelan, se hacen los horros muy bien Les vendí mi mano, cuando no tenían con qué Y cuando giro la ruleta y estaba bajo la neta, ni las sombras les miré He ganado y he aprendido, se ha gozado, se ha perdido Y a veces en un volado, la vida hay que apostar Los dados han rolado, el cinta y el once no me han de fallar La suerte ha cambiado, a mi lado hoy está Bien dicen que cuando la noche se cobre más la oscuridad Es una señal que el sol pronto se asomará No ando alucinando Porque no hay necesidad Yo soy leña de buen tronco y se hace bailar el trompo por si le quieren calar Les vendí mi mano, cuando no tenían con qué Y cuando giro la ruleta y estaba bajo la neta, ni las sombras les miré He ganado y he perdido, se ha gozado y se ha sufrido Y a veces en un volado, la vida hay que apostar Los dados han rolado, el cinta y el once no me han de fallar La suerte ha cambiado, a mi lado hoy está Bien dicen que cuando la noche se cobre más la oscuridad Es una señal que el sol pronto se asomará ¡Ay no man!